Bueno, pues vámonos ahora sí con la entrevista al secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien habla sobre los números que ha venido arrojando la Secretaría de Seguridad, donde cuando comenta que los delitos de alto impacto han disminuido de manera considerable tanto en la laguna como en la propia capital. Sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con seguridad son circunstancias que pueden cambiar de un momento a otro. Sin embargo, de acuerdo a los números que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha venido arrojando, que son derivados del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluso en la laguna hemos tenido una disminución, ha ido a la baja de manera paulatina, gradual, el tema de los delitos de alto impacto, sobre todo los que tienen que ver con el fuero común, que son los que competen directamente al Estado. Tenemos sin duda incidentes lamentables que son de alguna manera suceden mientras menos lo esperamos, pero bueno, nosotros creemos que poco a poco la situación se va restableciendo. Hay que destacar que hace apenas unos días los gobiernos de Durango y Coahuila dieron marcha a lo que es la Policía Metropolitana de la Laguna, que está integrada por elementos estatales de los dos estados, que son elementos de élite, son de la Policía Certificada, la Policía Acreditable, y que en ese sentido, bueno, nosotros esperamos que las labores de compartir información, las labores de inteligencia que realicen las dos corporaciones, las dos áreas de la Policía Metropolitana, que habrán de trabajar coordinadamente con un comisario general de cada estado, sin duda podamos tener mayores éxitos en cuanto a la disminución de los delitos, que repito, a nosotros los que nos interesan mucho son los de competencia estatal, como son el delito de secuestro, de extorsión, de robo de vehículos, de robo, asalto a comercios, que son los que han tenido un alto impacto en aquella zona, y que repito, tienden a ir a la baja. En un mes están ya los 421 elementos, hay que considerar que de estos 100 justamente estarán apostados en la comarca lagunera, situados en esta estrategia de Policía Metropolitana. Mire, yo no quisiera caer en ese lamentable hecho de culpar al estado vecino. El día jueves que se inició la Policía Metropolitana, llegamos a acuerdos importantes, sobre todo el de tratar de resolver las cosas sin culpar a nadie. Nosotros pudiéramos decir exactamente lo mismo, sin embargo, creo que no es la situación. Lo que debemos hacer es que los delitos que impacten en cualquiera de los dos estados, al estado que le corresponda tendrá que situar su responsabilidad en cuanto a la, en cuanto a la, primero a la investigación y posteriormente a lo que es propiamente ya la captura de los delincuentes. Bueno, la diputada federal priista Yolanda de la Torre informa sobre el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso Federal, comentando que la agenda principal se basará en crear una comisión especial de seguimiento a la aplicación y asignación y transparencia de los 33 mil millones de pesos designados por parte del gobierno federal hacia la sequía. Así es, este, el día miércoles primero da inicio las sesiones del Congreso General, que es la conforman la Cámara de Diputados y Senadores. Y pues nosotros acabamos de tener los diputados este fin de semana, jueves, viernes y sábado, estuvimos en la ciudad de Jalisco, pues construyendo la agenda para este periodo, que es nuestro último periodo ya de despedida. Y pues hay muchos temas, pero uno de ellos y que fue el acuerdo importante de nuestro grupo parlamentario en Jalisco, 240 diputados, pues acordamos crear una comisión especial de seguimiento a la aplicación, asignación y transparencia de estos 33 mil millones de pesos que anunció en Los Pinos el señor presidente Calderón. Como todos sabemos, derivado de esta gran jornada y esta tarea de hace muchos meses que inició el gobernador Jorge Herrera Caldera, como líder y coordinador del grupo de gobernadores que se han visto profundamente afectados por la sequía, que a tiempo vieron cuáles eran los rezagos y que han pasado muchísimos meses y que bueno, pues también que la Cámara ha hecho la tarea escuchando a los gobernadores, pero que finalmente, bueno, pues decidió el presidente dar a conocer este decreto, que tiene virtudes, de entrada al decreto, liberar sin tantas reglas de operación que son complicadas para los estados los recursos, pero el tema que nos preocupa a nosotros, reconociendo este decreto y las bondades de su anuncio, lo que nos preocupa mucho es cómo van a bajar los recursos, cómo se van a liberar los recursos, cuándo ya, ahorita. El problema es que este es un tema de muchos meses. ¿No tiene entonces fecha? Tiene, eso es lo que queremos saber, por eso nosotros vamos a impulsar la creación de una comisión de seguimiento al desahogo, a que bajen los recursos, a su transparencia y a la aplicación inmediata. El tema que esto es una necesidad de hace muchos meses atrás, es un tema que se requería de manera urgente hace meses y por eso los diputados decidimos impulsar la creación de esta comisión. Y bueno, esos eran los temas. ¿Cuáles otros temas? Pues una ley de víctimas del delito, en la cual quiero decirle que yo tengo una iniciativa personal que impulsé para la creación de una ley de víctimas de delitos, que tiene muchas cosas importantes, entre ellas definir un nuevo sistema de registro, no un nuevo, sino crear un registro de cuáles son las víctimas de delito, porque no hay. Se habla de más de 60 mil muertos ya, pero cuáles son, no solamente las víctimas a sus 60 mil, sino sus familias. Tenemos familias, niños, huérfanos, viudas, solos, abandonados, pero también además crear indemnización de parte del Estado. Esto es una guerra que ha emprendido el Estado mexicano a través del señor presidente de la República y el Estado mexicano debe responder. Hay niños y niñas, miles y miles en este país que no han podido, que quedaron sin padre, que quedaron huérfanos, muchos sin padre y sin madre, que están solos a la deriva, abandonados, que tienen que continuar sus estudios y que tienen que recibir una compensación. Es muy importante, hay una gran demanda. El PRD también trae este tema, el Partido Revolucionario Institucional, y yo creo es de los dos partidos que hemos escuchado, por lo menos yo. Creo que esta es parte de nuestra agenda y que será un tema que personalmente impulsaré. Algo muy importante que se habló es la transparencia y rendición de cuartas. Tenemos que fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y la rendición de cuentas. Si le pongo un ejemplo, para quienes tenemos la oportunidad de estar en la Ciudad de México y vemos así como para muestra un botón, la estela de luz, que es un mamotreto verdaderamente feo, horroroso, y lo digo con conciencia y con conocimiento, y ves que cuesta más de mil millones de pesos y que no se van a abrir la realidad de lo que costó hasta dos mil trece, te das cuenta que, híjole, nosotros creemos que costó mucho más que mil cien millones o mil doscientos millones de pesos, pero de día está horrible, de noche está horrible. Es una cosa tan terrible que no puede ser una burla. Es una burla para los mexicanos, es un robo en despoblado que nos han hecho y no sabemos cuántas cosas más hay así. Sí sabemos y tenemos conocimientos de algunas cosas. Por eso necesitamos fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia, el ejercicio de los recursos para todos. Este país no puede seguir soportando monumentos a la corrupción como la estela de luz y muchas cosas más. Y bueno, nuestra agenda será muy fuerte en el tema de rendición de cuentas y transparencia de recursos, fiscalizar los recursos para la delincuencia, y nosotros seguiremos insistiendo en que la estrategia contra el crimen organizado, en cual estamos de acuerdo en combatir el crimen organizado, pero que la estrategia tiene que cambiar. El señor rector Narro de la UNAM ha presentado, junto con mucha gente, iniciativas, propuestas, y ojalá a la brevedad posible se cambie, porque esto no nos va a llegar a buen puerto. Hay que combatir el crimen, pero con inteligencia, con estrategias viables. A estas alturas tendríamos que tener una policía especializada para combatir al crimen organizado después de cinco años. Me parece que México debía de contar ya, desgraciadamente no lo tenemos. Seguiremos trabajando también, y reitero, en una ley para las víctimas del crimen organizado y de la delincuencia organizada. Bueno, es momento de ir a un corto comercial, y enseguida regresamos con nuestro siguiente bloque informático. Gracias. El señor rector general de gobierno Héctor Vela Valenzuela, en representación del gobernador Jorge Herrera Caldera, reiteró el compromiso del Ejecutivo de continuar el apoyo al sector minero. En nombre del gobernador, que First Majestic no se ha equivocado al invertir en Durango, y a todo el sector minero aquí presente, les reiteramos, les decimos, que Durango es y seguirá siendo una excelente opción para el aprovechamiento de los minerales, para el desarrollo de la minería. En su intervención, la coordinadora general de minas de la Secretaría de Economía, Jimena Valverde Valdés, destacó que la inversión del corporativo First Majestic en la parrilla, resultado de la política de promoción y desarrollo de proyectos industriales. Esto ha permitido el buen desarrollo de los proyectos mineros ubicados en este estado. Es un gusto escuchar las declaraciones del gobernador y ver el trabajo que se hace en favor de la minería y en favor de que este estado crezca en este sector. Prueba de ello es que Durango se posiciona como el sexto productor total de la minería a nivel nacional. Por su parte, Ramón Dávila Flores, director general de First Majestic, afirmó que hace más de un año, se comprometió como empresa con el gobernador para realizar la inversión de dicha ampliación. Quiero decirle al señor secretario general de gobierno que le pase nuestro mensaje al señor gobernador, compromiso cumplido. Unidos crecemos todos, gobierno del estado de Durango. Continuando con más información, el controlor municipal José Luis Catarino explica que en este primer mes del año se están llevando a cabo auditorías en cada una de las direcciones municipales. Esto con el fin de verificar que se estén realizando, bueno, que se estén llevando a cabo el plan de trabajo, además dice que se tiene un aproximado de 29 quejas por parte de la sociedad hacia los funcionarios por mes. Bien, bueno, como hemos comentado, trabajo de la Contraloría Municipal en este momento, pues ya llevamos casi el primer mes que tiene que ver con nuestro programa de trabajo 2012. Estamos llevando a cabo auditorías a todas y cada una de las dependencias. En este momento ya iniciamos operativos de permanencia laboral en algunas de las dependencias. Ya iniciamos también revisiones financieras en el caso de dirección de finanzas. En el caso de algunas otras direcciones, bueno, estamos haciendo algunas revisiones de los programas que ellos también tienen en el programa de trabajo para verificar que realmente se estén llevando a cabo. Bueno, en específico en la dirección de servicios públicos hemos tenido por ahí algunas investigaciones, en el caso de algunas actuaciones de funcionarios. Sí tenemos alguna en trámite, alguna investigación, pero bueno, pues por el momento no podemos darla por el tema de que es información reservada. Pero bueno, estamos realizando trabajos en todas y cada una de las direcciones en ese tema. Casos en particular de qué? De quejas. Ajá, de quejas. Bueno, les hemos comentado que tenemos un promedio de 28, 29 quejas mensuales, de las cuales la mayor parte de las quejas se originan en la dirección de finanzas porque es el trato directo que se tiene en la ciudadanía y las otras en ese orden de importancia son en AMD y dirección de salud. Bueno, básicamente tenemos en este momento iniciados revisiones en todas las direcciones y tenemos esos dos servicios públicos, los cuales de acuerdo a la indagatoria que estamos haciendo, bueno, pues en su momento se determinará si hay o no responsabilidad. En este momento pues está en el proceso de investigación. Pues básicamente es por el manejo de los inventarios que se tienen por ahí en una de en las bodegas, este, pero participa mucho, mucho personal. Entonces estamos revisando a todos y cada uno de ellos para verificar si hubo o no alguna negligencia. Bien, bueno, en comentarles que los funcionarios han estado trabajando de una manera adecuada. Bueno, y la regidora Alicia Gamboa, la regidora PRI, nos habla de su nombramiento como coordinadora nacional de regidoras del OMPRI, que se espera que el día siguiente, el siguiente mes se pueda llevar a cabo la primera reunión de todas las regidoras. Estoy muy contenta, el día miércoles estuve en la Ciudad de México y pues la dirigencia nacional del OMPRI, la licenciada Diva, una mujer con mucha apertura, con mucho trabajo, me da la oportunidad de encabezar pues ahora las mujeres regidoras, emanadas del organismo mujeres, es una nueva oportunidad que sin duda alguna...